Saludos mundo, somos Anonymous. Anonymous. ¿Cómo puedo ser parte de Anonymous? Si estás viendo este video, y te irritan las injusticias, buenas noticias. Ya eres parte de Anonymous. Puedes empezar con el método que mejor te parezca, solo te limitan tus habilidades, tu conciencia y lo que quieras conseguir con ambas. Sería razonable comenzar leyendo la Omnublor, pero no suficiente. Si amas el conocimiento libre, amarás que no tenga fronteras y por tanto, que no tenga límites. Pregunta. No sé cómo hackear. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Muchísimas cosas. Aquí hay algunas sugerencias. Participa en las discusiones sobre la mejor forma de llevar a cabo las operaciones en curso. Realiza búsquedas e investigaciones por tu propia cuenta. Ayuda a ordenar, traducir o difundir datos obtenidos por otras personas. Escribe o revisa notas, artículos, comunicados, etc. Da a conocer la investigación de otras personas, notas de prensa, vídeos, etc. Crea tutoriales, por ejemplo. Cómo utilizar una tecnología específica, divulgar la información por métodos específicos o cualquier otra cosa que creas que podría ser útil. Crea vídeos. Crea diseños, imágenes, memes. Ayuda en la defensa legal de los anón que puedan tener problemas con la justicia. Ayuda a las redes anónimas, por ejemplo manteniendo un nodo de salida para la red Tor. Pregunta. Algunos anons han sido detenidos. ¿Puedo ir a la cárcel? Cuando se trata de las nuevas tecnologías, no siempre está claro lo que es o no es legal, y se depende de las leyes del propio país. Haz una investigación cuidadosa y considera métodos alternativos antes de hacer nada arriesgado. Hagas lo que hagas, asegúrate de conocer y ejercer tus derechos. Recuerda que las leyes son diferentes en cada lugar. Aprende sobre el sistema legal, las leyes y regulaciones de tu país. No uses proxys o VPN gratuitos. Si es gratis, el negocio son tus datos. Aprende cómo son investigados habitualmente los activistas. Si usas herramientas hechas por otra persona, como por ejemplo Loic, asegúrate de que entiendes cómo funciona y cómo debes protegerte. Recuerda que cualquier otro usuario podría ser un agente, un informante o interesado. Nunca compartas tus datos con nadie. No almacenes material incriminatorio en tu PC, teléfono, etc. incluso si no estás bajo sospecha. Asegúrate de limpiar los datos de tus discos duros por completo. ¿Cómo me comunico con otros Anons, y me informo sobre las operaciones? Si quieres usar un método en tiempo real probablemente el mejor sea Twitter. También hay un gran número de IRC donde comunicarse. Por desgracia, muchos de ellos son solo invitados. El más público es el IRC Anonops, bastante popular debido a su apertura, pero sé consciente de que estará como cualquier otro lugar de encuentro bajo probable vigilancia policial y repleto de trolls. También muchos servidores de IRC han sido comprometidos en el pasado, nix y contraseñas filtradas. Lo mejor es utilizar métodos de comunicación más privada siempre que sea posible, como mensajes privados vía Twitter, foros, etc. Nosotros te recomendamos formar tu propia colmena con gente que consideres de confianza. Y aunque confíes en esas personas, no reveles nunca datos relacionados con tu persona. Consejo importante. Cuídense de los que vienen de la nada, quieren asumir el rol de líderes y hacerse cargo de todo. Anonymous es y será siempre un concepto sin liderazgo y siempre debes cuidarte de no caer en las garras de los charlatanes. Si quieres ser un Anonymous debe ser por convicción, no porque te regalen una máscara, bandera o cuenta de Netflix. Pregunta. ¿Cuántas personas viven en el anonimato? Más de 9000. Jajajajaj, si no entiendes esa antigua broma considérate un neufac. Pregunta. Soy un periodista. ¿Cómo puedo obtener una declaración oficial de Anonymous? No puedes. Anonymous no tiene portavoces oficiales. Cualquier persona que afirme tal cosa está mintiendo. Pregunta. ¿Dónde puedo encontrar información general acerca de Anonymous? Seguro que en los medios de comunicación tradicionales encuentras lo suficiente para formarte una idea predeterminada y cargada de prejuicios. Pregunta. ¿Hay una lista completa de las últimas operaciones de Anonymous? A estas alturas eso es prácticamente imposible, pero puedes ver algunas de ellas en el apartado de operaciones. Pregunta. Anonymous solía ser genial, pero ahora es una mierda. Eso no es una pregunta. Y además eso depende de ti. No dudes en tratar de crear tu propio camino. Pregunta. Anonymous, ayúdame. Necesito hackear a mi abuelita. Anonymous no es tu ejército personal. Cualquier persona puede sugerir nuevas operaciones, pero solo un pequeño porcentaje se llevan adelante con todas sus consecuencias. Es poco probable que las operaciones que sugieras tengan aceptación a menos que estén fundamentadas y ofrezcan diversión a los involucrados. De nada te sirve decir. Sí, han cerrado un mega autoad. Hagan algo. Anonymous no es como pedir canciones a un DJ, es más como un karaoke. Elige tu canción y hazlo lo mejor que puedas. Pregunta. Anonymous, ¿por qué hacéis X? Deberíais haber hecho, yeh. Por favor, escribe tus quejas y envíaselas a 5598 para que sean atendidas. Puede que tarde en contestar. Me despido recordándoles algo muy importante. El conocimiento es libre. Somos más que Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Ojo. No perdonamos. Ojo. El conocimiento es libre. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. No perdonamos. El conocimiento es libre. Gracias por ver el video.